Hola a todos, en este video vamos a ver la diferencia entre bueno versus bien, sus usos y ejemplos. Vamos a comenzar con bien. Bien es un adverbio de modo y siempre va detrás de un verbo. ¿Cómo te fue en el viaje? Me fue bien. ¿Cómo estuvo la cena? Todo salió muy bien. Bien. Cantas y bailas muy bien. Deberías presentarte a la audición. No me siento bien. Creo que tengo fiebre. Está bien que digas lo que piensas, pero trata de ser más amable y no ofender a los demás. Qué bien que cocinas. Te felicito. Está muy rico. Bueno y buena. Es un adjetivo para describir algo. Va detrás del verbo ser. Marcos es una buena persona. Tu idea es muy buena. Deberías proponérsela al jefe. Con el verbo estar. La película está muy buena. Tienen que verla. Practiquemos. Ahora sí. Voy a leer una serie de oraciones. Luego pueden pausar el video, tratar de responder con la palabra que falta y luego pueden volver a escuchar el video para ver las respuestas. La primera oración. El guión de la película es muy, pero los actores no. ¿Cómo estuvo la reunión? Estuvo, gracias. En las vacaciones todo salió muy, por suerte. Fue trabajar para la organización. El doctor nos dio noticia. Entonces, si quieren pausar el video y traten de pensar qué palabras pueden usar para completar las oraciones. Bueno, ahora sí. Voy a decir las respuestas. Para la número uno, decimos bueno. El guión de la película es muy bueno. Porque nos referimos a el guión. ¿Cómo estuvo la reunión? Estuvo bien. Después de un verbo. Estuvo bien, gracias. En las vacaciones todo salió muy bien. Fue bueno trabajar para la organización. Es bueno trabajar para la organización. ¿Sí? El doctor nos dio buenas noticias. Buenas es el adjetivo para noticia. Bueno, espero que los ejercicios estén bien. Y esto es todo. Muchas gracias por haber mirado este video. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!